Vacaciones de terror, el filme mexicano de 1988, tendrá un remake, informaron diversos medios de comunicación, luego de que se diera a conocer que las grabaciones de la película están a punto de iniciar en CEMPOALA, Hidalgo. La Hacienda de Tochatlaco, será el escenario de la nueva versión de la película que originalmente dirigió René Cardona 3 y protagonizó Pedro Fernández, Julio Alemán y Gaby Hassel. Asimismo, la nueva entrega tendrá también como escenario el antiguo hospital psiquiátrico Fernando Ocaranza, publicó síntesis. ¡Gracias!